Más de ese barra 100,000 se llevaron los delincuentes que participaron en diferentes atracos registrados tanto en el distrito de José Leonardo Ortiz como en la provincia de Chiclayo. Asaltos. Tan solo en el populoso distrito leonardino, los miles de comerciantes del más grande emporio comercial Mosuquet que se sienten desprotegidos por parte de las autoridades policiales, esto debido a que el AMPA ya ha ganado terreno en la zona. José Salazar Rubio, 33, es uno de los agraviados. Él contó que al llegar a las 4.30 de la mañana a su local Inversiones Salazar ubicado en el pasaje Monterrico N120 del primer sector del mencionado mercado, se percató que el candado y la chapa de la puerta habían sido violentados. Dijo que al ingresar se dio con la sorpresa de que los maleantes se habían llevado más de 150 kilos de pago y modernas balanzas, todo por un valor de más de ese barra 10,000. Mientras que días antes, dos fascinerosos provistos de armas de fuego llegaron a las 11 de la mañana, hasta el establecimiento de venta de pollo al por mayor ubicado en la cuadra 12 del pasaje Miraflores y obligaron a la propietaria Elena Latorre a entregarles aproximadamente ese barra 20,000 producto de las ventas. El comerciante José Daniel Cabrera Faroñán dijo que en menos de tres semanas han asaltado en cuatro locales, llevándose los ladrones fuertes cantidades de dinero y productos. También han arrebatado carteras a vendedoras minoristas. Chiclayo. De otro lado, por tercera vez consecutiva unos desconocidos robaron más de ese barra 80,000 en modernos equipos celulares, de propiedad de la empresa Entel, cuyo módulo se halla en el centro comercial Real Plaza. Uno de los vendedores denunció ante la comisaría César Yatas Castro, que la puerta del módulo no había sido forzada y al parecer el autor del hurto sería una persona cercana a la empresa. Esto debido a que solo rompió el cajón donde estaban los equipos de comunicación.